Lucas Blaset me comenta que quiere hacer una pregunta metapolítica. Un agrado estar acá escuchándolo. Uno de los últimos textos que leí de usted trataba de ordenar, cierto, logos en distintas formas, cierto, logos apolíneo, logos dionisiaco, logos decibeles. De alguna manera me pregunto, cuando usted habla de liberalismo, como quizás su antípoda ideológica, hablamos de este liberalismo clásico, de este liberalismo que se queda hasta la caída del muro, o seguimos hablando de un liberalismo que empiece a incluir este metaliberalismo, una idea, cierto, de globalismo, estas visiones LGBT y finalmente que lleva inevitablemente al transhumanismo. Porque si uno analiza el liberalismo en una línea desde el humanismo hasta el transhumanismo, tenemos 500 años coherentes de historia. De ahí preguntarle, ¿eso no sería mucho más cercano a un logos dionisiaco del liberalismo que uno de decibeles? Y ahí preguntarle si usted separa esos dos logos en muchas visiones de la posmodernidad, que nace más bien de una lectura marxista diferente al liberalismo, como crítica también al liberalismo, posmarxismo, neomarxismo y toda esta teoría crítica que se contraponen. ¿Cuál para usted sería este logo? ¿Cuál sería, entre liberalismo y posmodernidad, no necesariamente haciendo lo mismo? ¿Cuál es Dionisio y cuál es Cibeles en su estructura de pensamiento que expuso en ese interesante documento? Documento. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta pregunta es testimonianza del gran interés a mi pensamiento. Muchas gracias, profesora. La pregunta es muy difícil de responder porque hay que explicar un poco qué son los logos de Apollinio, de Anisiaco y de Cibeles. Pero para usted, puedo decir que, según mi visión, la historia general de la cultura occidental en la Edad Media era, en la Antiquidad también era más apolínea. Después, dentro de esta cultura de la Edad Media, ha nacido también la tendencia más decadente de Anisiaca, más dialéctica y más materialista de Cibeles. Dos logos alternativos eran nacidos dentro de la Edad Media. Podemos ver la visión platónica de los idealistas en desacuerdo de las universales en escolástica. Los que defendían platonismo, existencia de los nombres antes de las cosas, eran los platónicos que defendían los nombres o los espíritus en las cosas, son realistas, eran dianisiacos, aristotelianos. Los que defendían nominalismo, existencia, materialismo, existencia de las cosas antes de sus formas, de sus ideas, de sus nombres, eran los nominalistas, eran representantes del logos de Cibeles. Con esta afirmación podemos seguir el desarrollo de tres posiciones. La caída, la caída del logos de Apolo, también el papel importante del logos de Anisiaco, que ha servido para transformación, transmisión, este pasaje, esta transformación desde el logos de Apolo hacia el logos de Cibeles. Y precisamente con la modernidad general, con la modernidad general, con la modernidad general, con la ciencia materialista, con la democracia, con la democracia, ha llegado el logos de Cibeles. Por eso Occidente actual, moderno y postmoderno, es anti-Occidente, es anti-Europeo, porque se basa, se construye sobre los primicios, sobre los principios anti-Europeos, anti-tradicionales. Son contra ellos mismos. Podemos ver eso en la cancel culture, la cultura del cancelamento, cancel culture, que hoy destruye antes de que todo sus propios raíces. Esta Europa Occidente destruye a sí mismo, es muy importante, por eso es un triunfo o la victoria del logos de Cibeles, de la Grande Madre, contra ambos logos, el logos de Apolo y el logos de Dioniso. Eso es generalmente. Eso es generalmente las fases de los cambios neurológicos del occidente, de la Europa moderna, del occidente moderno. Pero sobre el liberalismo es un poco diferente. El liberalismo es un fenómeno moderno, por eso pertenece a logos de Cibeles, a la Grande Madre, al materialismo. Pero el liberalismo tiene sus propias fases. Originalmente, la idea general del liberalismo es misma. La definición del liberalismo es la liberación del hombre de todos los vínculos con la identidad colectiva. Por eso el liberalismo es el proceso. Ha empezado con la liberación de la Iglesia católica, después de los estados tradicionales, después de las naciones, después de los sexos, de los géneros. Y finalmente, con todas esas fases de la liberación del individuo, de todos los vínculos con la identidad colectiva, el liberalismo postmoderno ha llegado al punto donde destruye el último vínculo. El individuo con la identidad colectiva. El individuo con la humanidad es posthumanismo como último paso postmoderno del desarrollo de la misma lógica del desarrollo del liberalismo. Por eso, las diferencias, incluso las oposiciones entre las ideas de los liberales, viejos y nuevos, son las diferencias entre las fases. La fase más vieja ha liberado de la Iglesia católica, de la nación, pero ha dejado, por ejemplo, el exceso, el género. El liberalismo más moderno, más desarrollado, ha destruido el género y empieza a destruir la humanidad. Es su último paso del programa del liberalismo. Comparando el inicio del liberalismo y el fin del liberalismo, podemos llegar a la conclusión que se trata de dos cosas diversas, pero son dos fases del desarrollo del tercer proceso, según mí. Es muy interesante que podemos vislumbrar, podemos ver eso muy claramente con la comparación entre von Hayek y Popper & Soros. Hayek, el padre del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, era anticomunista y antifascista contra los nacionalistas. Contra los comunistas, contra los socialistas, pero también ha querido dejar de la CFR, de dejar, comprendía libertad como la posibilidad de hacer todo, todo lo que quiere. Todo lo que quiere. Era un liberalismo viejo, anticomunista, antinacionalista, pero libertario en cierto aspecto. La libertad era concebida como la posibilidad de hacer todo lo que quieres. Después llegó Karl Popper, su discípulo, su continuador. Karl Popper ha introducido un nuevo criterio, que hay los liberales que están a favor de la sociedad abierta y hay los enemigos de la sociedad abierta. Hay que destruir los enemigos de la sociedad abierta. Era ya para Hayek la cosa imposible. Destruir los enemigos de la sociedad abierta para Hayek es una blasfemia, una idea totalmente loca. Según su concepción de la sociedad abierta, según su concepción de libertad, del liberalismo libertario. Después llegó Soros, que es el liberal de izquierda, que vuelve con los medios totalitarios radicales nazistas a imponer su propia agenda a todo el mundo, destruir todas las relaciones tradicionales de la gente. Es precisamente un liberalismo nuevo, un liberalismo totalitario, radical, criminal, terrorista, globalista, una forma de nuevo liberalismo nazista propiamente. Dicho entre, pero Soros es el discípulo, el continuador de Popper, Popper es continuador de Hayek. Tres liberales en un siglo, tres grandes liberales de un siglo, son muy, muy, muy diferentes. Por eso es interesante que el desarrollo del liberalismo hace de esta tendencia un totalitarismo radical, criminal, propiamente dicho. Por eso creo que este liberalismo es más y más sibélico en los términos de la no magía.